Te quiero destruir, ¿entiendes? ¡Árate la chía, árate la chía! ¡Árate la chía! ¡Por fin! ¡Hombres fuertes de acción! ¡Se dan hoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos, nosotros podemos, nosotros podemos ¡Amigo! ¡Qué onda! Esto es fácil, esto es fácil, es una boludez ¡Eh! Volvió uno ¡Ew! Estamos atacando este lado, date cuenta ¡Sí! ¡Tengo otro acá! ¡Plantá! ¡Plantá! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tengo uno acá! ¡Me pegó un tiro! ¡Me bajó toda la vida! ¡¿Qué es eso?! ¡Ese hombre ya está muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que la suerte, que timing de mierda que tengo Escucho pasos, tenes cuidado Tenes cuidado, te lo pido por favor Vos contra dos ¿Dónde? Ah, pensé que había plantado No, no, plantamos una chota Cagaste Cagaste el fuego Atrás tuyo Atrás tuyo, escucho una chota All friendly Regroup Espiquísimo, mira, tiene el hacha ahí clavada Boludo Otra vez me rebelaron Un viejo siempre a mi No pego uno, ay, estoy rodeado viejo Acá, acá Acá, están acá Están ahí, lo está reviviendo Gracias No No Ya saben, no me rompamos la bola ¿Por qué no me están luchando la chota? Vamos a todo acá equipo, dale, dale Se puede, se puede Ya me rebelaron la puta Ay, que me muero Deployando la utilidad Ahí viene, sac Buenísima Buenísima Ay, tenía el robotito de Lordo Uuuuuh Chévere, está libre No, no lo hagas No, no lo hagas ¿Por qué antes? Estamos perdiendo Ah, estamos perdiendo, ah bueno La concha de tu madre Darlem Ah, es muy rápido ¿Qué onda, boludo? Están todos acá, guacho Si, 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 si No, me tragué el cuchillo Tomy, Tomy Subí por la pared y revime Por la pared Por la pared Nooo, me morí Si, pico medio mundo acá, eh ¿Dónde es acá? Ah, ahí es Ahí es, acá No leí a nadie No, no podés dejarle una bala, boludo Revivime ¡Pero moriste, gato! ¡MUER! ¡MUER! ¿Por qué veo al gordo Y me sale que sigue vivo Dima? Ay no, que está convulsionando ahí, que lo ayude Está convulsionando ahí, que lo ayude Amigo, ¿por qué siempre me tengo que encontrar con los cuatro juntos? A la madre Están todos yendo A ver si me ven ¿Puede decir que me ven? Para mí, sí A ver ¡AH! Fue por acá Uhhh Están volando cuchillitos por todos lados ¿Se activa? ¿Se activa? ¿Se activa? No, está al otro lado, boludo Pero acá te dan un 3x ¡Noooo! Están por todos lados A ver si te sale a veces, te sale a veces ¡Noooo! No me tenés que dar a la bomba Tenés que desactivarla Fue, 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 fue Fue, fue, fue Fue, fue, fue Ah, cierto El dos pasos con marcha está re bueno El dos pasos con marcha está re bueno ¡Wakanda! Sí, es mía Y... Ya, ya, ya regresé a capítulo ¡Yesss! ¡Yesss! No, no, no! ¡It is mine! No fuetejes ¡No fuetejes! ¡It's mine! ¡Yes! Hombre es fuerte de action Uh son, están acá eh Mierda que están acá Están furiosas Las perras Hola ¿Me pueden ayudar? Hola, hola, hola ¡Están los cuatro acá! ¡Vengan, hijos de puta! Dale, hijo de puta que te remito y parido No, 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 este chavo está en una nube En una nube ¿Y por qué somos tres? Ahí voy a dar la caballería Ya, ya, ya Llevó la caballería ¡Ay! Se cayó la caballería Volvió la caballería ¡Tenés que es un holazo! ¡Tenés que es un holazo! ¡Tenés que es un holazo! Lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador Le zapateás arriba Lo meás ¡Qué cariño! ¡Ah! ¡No te mueras, güey! ¡Por atrás! ¿Qué onda? ¿Dónde sale ese chavo? ¡Qué dije! ¿Cuándo me dijiste? ¡Que tienes un holazo! ¡Y lo maté! ¡Pero me salió otro estúpido! ¡No! ¡No lo mataste! ¡El Osuna! ¡El Osuna te sigue vivo! ¡Pero decime que se los Osuna! ¡Porque yo estoy matando al Dima! ¡Boludo! ¡Ves que tenés como comunicación! ¡Y no hablo al lado! ¡Es al lado! ¡Mirá! ¡Y lo tenía al lado! ¡No, no, no! ¡Mirá la esquina! ¡No! ¡De acá no salgo! ¡No! ¡No! ¡No se me lo dan a tropa! ¡Pero de una tropa! ¡No! ¡No! ¡Sali! ¡Quiero estar solo! ¡Ale Monki! ¡Hace algo, Monki! ¡Monki! ¡Pero de ahí! ¡Para! ¡Ahí está! ¡Mandalismo! ¡Oh, si! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Que eso es ese ruido! ¡Te escucho! ¡Ai! ¡Me detecta! ¡Me detecta! ¡Me detectan! ¡Me detectan! ¡Me detectan! ¡Me detectan! ¡Me detectan! ¡Me detectan! ¡Lo está esperando! ¡Lo estoy esperando! ¡Lo está! ¡Ah! ¡El otro se apago la computadora y todo! ¡No! ¡No! ¡No quiero jugar mal! y tambien para jugar con vos viste ahora defendemos esta re perdido queres? queres jugar a esto? a jugar con tu vieja ah esta lo de aca igual anda por ahi solo entretengo solo entretengo el gordo esta confundido lo mataran antes ay me confundio boton ahora voy a usar soto a tu casa te quedo uno soto vamos me venis a reír bien voy a revivirte voy a revivirte reírme 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 nooo sentado en la esquina pensando como frita angil colgado por el mambo venga bro tenemos que ir venga tu mano tenemos que ir venga bro venga venga donde esta nuestro compañero? aqui esta vamos te seguimos te seguimos te seguimos o no yo te sigo abrime la puerta ahora doli los lados por la derecha era muy pasada ahora donde cerremos corremos uuu esta el gordo uuu me menti nooo si 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 mandate 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 ahhh ahhh soposh ahhh me revivirme ajajajajajajaja a tu casa a tu casa Chupame la punta al gato No, no, bubo está de naya Ay, veneno Gracias por revivirme equipo No te pienso revivir, estás en medio de la guerra Gracias por revivirme equipo Te va a revivir tu vieja Muchas gracias equipo Arran mi tarjeta Uh, está bien, ahí Peligro Uh, lo que le cuesta es calcular a Dios, es increíble You are not alive No, 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 ya estamos acá No, es que dime es pollo en dos segundos ¿Por dónde? Uno ¿Qué hacía ese ahí? Eso es un cuchillito No, ni en pedo, te revivo Que a este solo lo voy a hacer mierda Eh, lo están reviviendo, eh No, pero no maté a ese, maté al otro La puta madre que lo parió Ay, dime por favor, dime Dale, dime, te una bala por favor Dime, dime Uy, no, no ¿Y si lo matas por atrás cualquiera? Así, no 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 No